Aquí siempre se ha dicho, o bueno, digamos que desde el 2000 hacia acá, a raíz de la desaparición de Peña, Juan Bosch y Balaguer, que eran tres figuras que arrastraban a las masas sin que haya en medio un interés estrictamente material en el sentido de una fundita o 500, 1000, 2000 pesos, se ha dicho que ya es muy difícil, por no decir imposible, que se empalme la brecha entre quien tiene recursos y quien no a la hora de competir en el mercado electoral. Y uso la expresión mercado electoral no en términos expectivos. Bueno, tiene características de un mercado, hay inyección de recurso capital por parte de un elemento X, hay una oferta, hay una demanda, en fin. Entonces, ciertamente, como bien dijo en una ocasión el propio Omar Fernández, refiriéndose a que se sabe o se entiende lo que es competir contra el Estado, pero, tanto él como el cobrador, y aquí me voy a ocupar del cobrador, pues pusieron sobre la mesa algo sorpresivo. Y es, precisamente, la intención de voto que solo tiene que ver con la convicción personal. Que el cobrador sacara 1.4 de votos, amén de la estructura del partido de Ramfis, es toda una hazaña. Pero ese cobrador está dando pasos en dirección opuesta a lo que le posicionó en el espectro local. ¿Y por qué digo esto? Señores, Roque Espaillat ha decidido vetar el tema de las entrevistas en las plataformas de YouTube, que fue donde, curiosamente, él se hizo archifamoso. Entrevistas que daba en el programa de José Peguero, el colega José Peguero. Entrevistas que le daba a Ariel Lara, entrevistas que daba en Somos Pueblo, que no sé cuál es el misterio o la negativa de esa plataforma en no dar crédito a absolutamente nadie. Y no lo digo por mí, sino porque cuando citan una noticia de cualquier otro medio, ya sea youtubers o convencionales, no dan el crédito. Algo que me parece ridículo y que me hace pensar a mí que son dos anos retentivos, tanto Ripoll como este muchacho, Ripoll, Dios, y el piro ya, y el piro. O sea, no sé cuál es el misterio con eso, dar el crédito a culano, mengano, sutanejo. Bueno, entonces, todos esos medios hicieron al cobrador. El cobrador es lo que es, categóricamente, por el posicionamiento que adquirió a través de sus exposiciones en plataformas o canales de YouTube. Hizo una campaña muy buena. La creación del personaje del cobrador fue genial. El eslogan aquel de este es el hombre también estupendo. Ahora bien, cuando se trata de exposición, lo que él obtuvo, lo que él ganó, lo que él logró, se debe a las plataformas sociales. Si el cobrador se esconde, como lo está haciendo, se estará ganando entonces la apatía y el destén de quienes en buen dominicano lo ayudaron a subir. Con José Peguero a la cabeza. El cobrador, que a todas luces no es una persona falto de razonamiento, yo particularmente le doy, o supongo en buen sentido, que él tiene la capacidad de raciocinio para responder todas las preguntas que se le hagan. El cobrador debería estar dando la cara ahora. Sobre todo en esas plataformas que le dieron espacio. Hacer lo contrario es marchar hacia atrás. Es retroceder. Porque entre otras cosas, colocar tu figura en un canal convencional, en un canal clásico, ya conlleva otro procedimiento. Y entre otras cosas, él se colocó en esos canales porque de entrada, él sabía que no le iban a dar cabida fácilmente en los medios convencionales, que no tanto por el tema de que el presidente lo banee o le cierre la puerta. No. Es que incluso un medio convencional que tenga compromisos, oigan cómo funciona esto. Un medio convencional que tenga compromisos con el Estado, tan solo por querer venderse como que está haciendo su trabajo, que le es fiel al gobierno y que no permite que maltraten la figura del presidente, le cierra la puerta al cobrador y va y vende eso como un ejercicio de lealtad. Pero cuando va, por ejemplo, una figura opositora de peso, claro, pero de las convencionales, le abre las puertas y no va a quedar mal porque lo que va a decir, no, pero es fulano que está ahí, es Charlie Mariotti. Un ejemplo. ¿Qué ustedes esperaban que iba a decir? ¿Y cómo yo le cierro la puerta a Charlie Mariotti, a Francisco Javier García, etcétera, etcétera? Ah, pero al cobrador si se la cierran. Así funcionan los medios convencionales. Ah, pero eso no valió porque el cobrador encontró puertas abiertas en el programa de Ariel Lara con José Peguero, Somos Pueblo, también con La Quinta Pata y nosotros acá en Impolíticamente Correcto entrevistamos en dos ocasiones al cobrador. se está haciendo, se está aniquilando a sí mismo el cobrador. Él lo que tiene que hacer es esos mismos asesores que lo ayudaron a posicionarse es construirle un discurso, un discurso potable, un discurso a prueba de balas. Porque ahora está pasando lo peor. aquellos que le abrieron las puertas están pensando que todo lo que se dice oscuro de él es verdad. Entonces, tener a esa gente hablando del caso, pensando que eso es cierto, es grave. Es más, voy más lejos. El cobrador debió en el peor de los casos tener reuniones personales con todos esos comentaristas personales, privadas, dedicarle tiempo a eso y decirle, mira, es que sabe que si salgo ahora me van a atacar, da mucho chancecito por hablarlo personal, socializarlo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple, Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. porque él no puede subiendo darse el lujo de que aquellos que confiaron en él, unos pocos sustanciales, unos pocos capitales que pensaron en él, o sea, cabezas capitales importantes, él no puede darse el lujo de perder el apoyo de esa gente. Si el cobrador pierde el apoyo y la credibilidad de los ya citados, habrá perdido, señores, a nivel de opinión pública, el apoyo de las únicas figuras que creyeron en él. Él tenía que sentarse y analizar eso en términos complejos. No es tan lineal como que, bueno, me están atacando, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a ocultar? ¿Me voy a guardar? No, no se guarde de la cara. Y se la puse cómoda. Creo que le di el mejor consejo. Habla con José Peguero, habla con Ariel Lara, habla con toda la gente que te entrevistó en privado y exteriorízale a ellos tu verdad. Porque lo que tú no sabes o lo que es payaca es todas las cosas que le están filtrando a esa gente. Quien quiere ver tu cabeza caer, hay que decirlo, lo ha hecho muy bien. Yo en particular, porque a mí no me interesa decir las cosas que me han llegado, no me interesa, pero yo veo sistematicidad, veo orden y cuando veo a los colegas, ¿no? le están haciendo el trabajo en tu contra a ellos. Y parece ser que le están creyendo, viejo. Están creyendo. Entonces, del otro lado, yo no sé hasta qué punto pueda ser cierto todas las acusaciones contra él. No lo sé, no puedo dar fake testimonio. Ahora, lo que sí puedo ver al vuelo es que fue un error del cobrador guardarse. Lo que sí puedo ver al vuelo es que fue un error del cobrador esconderse. Él tiene que demostrarle a República Dominicana en este contexto de qué él está hecho. Porque si él es incapaz, ¿cómo es bien? Si él no es capaz de solfear esta crisis personal o esta crisis pública, demostrará no ser capaz de manejar crisis de Estado. Porque él está aspirando a ser presidente. Y si él no puede con esto, menos aún podrá con la más mínima crisis de Estado que se presente. En síntesis, esconderse ahora es demostrar que no tiene la esencia de estadista que pregona a través de su discurso. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, resorte media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361.